Hablamos con don Alejandro Zaya, que nos va a hacer una composición como director de esta exposición de arte que se celebra en Marbella, una exposición de arte contemporáneo, y nos va a hacer esa composición precisamente de los artistas que expone Yumbalace, de las galeristas y artistas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la visita. Un gran trabajo, felicitarle. Muchas gracias, muchas gracias. Un enorme esfuerzo de ya casi un año que hoy realmente se corona abriendo las puertas. Estamos desde hoy hasta el lunes 3 de agosto, así que esperamos que la gente de Marbella, los visitantes, los turistas y los residentes de la ciudad y de toda esta zona puedan disfrutar la buena calidad de artistas y de arte y de galerías que han venido a acompañarnos. ¿Cuántas en total? ¿Cuántas galerías y artistas? No lo sé porque cada galería tiene 4, 5, 7 artistas en sus espacios. Estamos hablando de más de 300 artistas representados. Algunos de aquí también, ¿no? Sí, claro. Hay una galería de Estepona, Estua Galería, una galería de San Pedro Alcántara, Red Pingüe, una galería de Marbella, Justo Giner, que nos acompañan junto con galerías internacionales de primerísimo nivel. ¿Estas exposiciones se trasladan luego a otras provincias de España o se hace exclusivamente para Marbella? Se hace exclusivamente para Marbella y le da a repetir esto en la misma época, en el 2016. Bueno, pues acá es un llamamiento para todo el que le guste el arte y quiera deleitarse con él, que venga a visitarlo. ¿Hasta qué día? Absolutamente. Hasta el día 3, lunes 3 de agosto y todos los días de 6 a 10.30 de la noche. Felicidades. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.